Son en punto las 10 de la mañana y bueno, qué oportuno nuestro psicólogo de cabecera, Álvaro Alcuri, para hablar acerca de un momento clave que se viene en la vida de todos, nos afecta transversalmente, son estas fiestas sin fiestas y cómo atender a ese equilibrio tan difícil entre lo que es cuidar a nuestros seres queridos, pero a la vez atender a los vínculos, a los afectos que tanto se necesitan en momentos como este. Álvaro Alcuri, bienvenido, un gusto recibirte y con un tema que la verdad necesitamos poder manejar mucho mejor gracias a tus consejos. ¿Estás por ahí? Te vemos Álvaro, a ver si nos escuchás. Hola, hola, ¿qué tal? Ahora sí, bienvenido, buenos días. Buen día para ustedes, ¿cómo andan? Bien, bien, Álvaro. Y esperando con mucha expectativa tus consejos, contanos a ver cómo es esto de la fiesta sin fiestas, cómo encarar este equilibrio tan delicado del que hablábamos al principio. La fiesta sin fiestas es un título medio feo. Bueno, nosotros siempre hablamos en las fiestas de que buena parte de los líos que vemos en los consultorios tienen que ver con expectativas desmedidas en las fiestas, pero para bien. Uno se imagina por allí que las cosas van a ser más divertidas, que va a recibir más regalos, que se va a encontrar con gente y va a pasarla mejor. Y muchas veces esas expectativas desmedidas tienen que ver con que después nos desilusionamos, fracasamos, la reunión no es tan buena, los regalos no son tantos o no hay, o nos terminamos peleando con parientes que a veces no tenemos ganas de reunirnos. Entonces advertimos en estas fiestas que esas mismas expectativas exageradas son el camino a la frustración, a la angustia, muchas veces a conflictos familiares, pero estas fiestas son particulares. Entonces las expectativas desmedidamente buenas de otros años pasamos a las expectativas quizás desmedidamente malas. Y yo creo que son dos exageraciones que tenemos que evitar. Ni expectativas maravillosas como todos los años, este año las expectativas serían muy malas, no nos vamos a poder reunir, tenemos que resignar un montón de cosas. Yo creo que la verdad como siempre anda por el camino del medio. Y tenemos que fortalecer algunas cosas en estas fiestas, si bien no van a ser las fiestas más divertidas, ni las reuniones más grandes, ni las comilonas más copiosas, podemos rescatar lo básico y de repente podemos terminar diciendo algo así como lo fundamental. Y ahí el mensaje no estaría muy lejos del de todos los años, que es tratar de rescatar lo fundamental, que es el encuentro con las personas más queridas y cercanas, que quizás no haya que hacer un asado para 50 personas para hacerlo, que aunque algunas personas estén lejos, podemos estar en contacto con ellas, tenemos medios de comunicación que antes no teníamos, el hecho de estar presentes hoy en día puede ser por una pantalla y a veces hasta prestamos más atención en un Zoom que en persona. Si rescatamos lo fundamental del asunto es estar presentes, recordarnos, saludarnos, celebrar algo que por ahí el sentido es diferente para cada uno, para algunos puede ser religioso, para otros el encuentro con la familia, pero que a veces se nos pierde un poco de vista en algunas cuestiones que quizás más en momentos como este no sean las más importantes y que yo a veces resumo en comer mucho y tomar mucho o comprar mucho. Y por ahí a veces nos despistamos, no siendo este el camino para encontrarnos y celebrar con el sentido que estas fiestas deberían tener. Álvaro, sin ningún tipo de dudas, mucha gente, mucha gente, por lo menos es lo que uno puede rescatar de los contactos que está teniendo, bueno, va a seguir esas recomendaciones sanitarias, todo este tema de burbujas, no cruzar, estar con aquellos con los que habitualmente se está, etcétera, etcétera, pero aquellas personas que van a pasar solas en estas fiestas tradicionales, que ya de repente vienen haciéndolo hace algún tiempo, ¿no? Es decir, tal vez ya algunos años pasaron solos. Esta en particular del 2020, ¿puede tener un sentido diferente para esas personas que están solas? Humberto, a ver, yo creo que el tema de la soledad por ahí lo descubrimos ahora o está en foco ahora, pero siempre existió. Muchas personas están solas en las fiestas siempre. A veces por decisión personal, a veces porque, bueno, han tenido conflictos, han tenido problemas, se han aislado. El tema de la soledad en las fiestas siempre es un tema, siempre es un tema en el consultorio, no lo vamos a descubrir ahora. Por ahí, lo que está bueno, tratando de rescatar lo que hoy podemos hacer, es que lo visibilizamos. Tenemos, otra vez, medios de comunicación fabulosos, podemos usarlos, podemos llegar a estas personas, o estas personas también pueden salir de su lejanía o de su aislamiento. Tampoco nos olvidemos que algunas soledades son buscadas. No todo el mundo padece la soledad. Algunas personas la buscan y la quieren. Totalmente. Yo diría que hay que tratar de buscar el encuentro querido, el encuentro necesario, el apoyo por allí a los más viejitos, que suelen valorar muchísimo cuando la familia se acerca a ellos. No es fácil, hay limitaciones materiales, pero de repente, lo más importante en estos casos, es no confundir las compras, la comida, con el contacto. No tenés el mejor regalo, o por ahí no tenés un mango, o que te acerques y saludes, ya eso es muy bien valorado. Algunas personas, aunque parezca mentira, yo cuento anécdotas, por no tener las posibilidades económicas para organizar la reunión, o por no tener para el regalo, prefieren aislarse, prefieren no juntarse. Por eso tratar de separar un poquito las cosas. El regalo, la comida, no es la celebración. Alcanza con el saludo, alcanza con el encuentro, alcanza con la recordación de las personas que queremos, de las personas en estas fiestas que queremos saludar, y no pongamos tanta atención en que si no tengo el regalo, no tengo la comida suficiente, por allí no me puedo juntar. Esto pasa bastante más de lo que creemos. Álvaro, me preguntaba si en estos últimos días crecen las consultas. Tú que, bueno, estás atendiendo y estás con otros colegas, ¿cuáles son los principales motivos de consulta? ¿Qué es lo que provoca más dudas? ¿Para qué se pide más asesoramiento justamente de cara a este momento particular? Mirá, diciembre es un mes complicado. Los que trabajamos en esto lo sabemos. Buena parte de conflictos familiares, separaciones, riñas, episodios de violencia, depresión, angustias, aparecen en estas fechas. En un primer momento yo lo charlaba, siempre hacemos alguna columna por respecto a la fiesta. ¿Por qué pasan estos episodios de conflictos o de bajones anímicos o de angustia, incluso episodios de autoeliminación, reprudecen alguna tendencia a la adicción? Yo siempre trato de... No hay una explicación sola, esto es multicausal, pero yo creo que el ingrediente que juega es que hay una apuesta excesiva a esta época en donde quizás tenemos las fiestas asociadas a que algo muy bueno nos va a pasar y de niños eso estaba presente, eso estaba allí en nuestra educación, hay alguna persona mágica, hay algo mágico, hay algún regalo, se van a acordar de nosotros, vamos a pasar muy bien, qué expectativa en las fiestas. Por allí esto no se nos borra de nuestro inconsciente y uno sigue de adulto esperando que algo muy bueno vaya a pasar y después eso no tiene necesariamente por qué pasar porque ya somos adultos, ya somos grandes y en realidad no podemos esperar de seres mágicos que nos pasen esas cosas sino que nosotros tenemos que construir los vínculos de buena calidad, el encuentro en todo caso y creo que eso da mucho más trabajo y depende mucho más de nuestra responsabilidad. No se trata de esperar como niños que las cosas buenas no sucedan sino como adultos hacer que las cosas buenas sucedan en un plano de relacionamiento adulto, comprometido, responsable en el cual la celebración no pasa tanto ni por la cañita voladora ni por cuánto alcohol tomaste sino por encontrarte con las personas que querés de verdad o recordarlas o acercarte a ellas aunque sea a través de una pantalla como lamentablemente estamos haciendo nosotros en este momento. Es verdad, es verdad. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias. Los mejores deseos realmente para vos y nos estaremos seguramente encontrando en algún brindis virtual este jueves, este viernes a través de estas plataformas que hay que ver el lado positivo, nos permiten tener mucha mayor cantidad de gente en casa que la que podríamos invitar. No entraríamos. Exacto, no entramos. Un apartamento chiquito y podés invitar a 40 si querés. Y del exterior, esa también es la otra. Claro, y además del exterior. También. Un abrazo grande, que pasen muy bien. Queridos, un abrazo para todos por allí. Feliz Navidad, chau, chau. Feliz, felices fiestas, chau, chau. Una presencia fundamental en este 2020 realmente nuestro psicólogo de cabecera, Álvaro Alcú.